Escucho, hasta los 47 entonces, va a sacar a Irgray, a Irgray para Gargano, Gargano con la pelota puesto del 8, manda al centro, va para Canario, saca con golpe de cabeza al fondo, lo dejaron por el medio, quien entra, Seppelini le pegó mal, sale Silvaira, golpe de puño del arquero, penal, penal, cobró Stojic, penal, cobró Stojic, falta de Beglio, contra un elemento de Peñarol, contra el Canario Álvarez Martínez, se entiende Stojic que hay codo de Álvarez Martínez, esta me dejan dudas, esta me dejan dudas, Beglio protesta, la tarjeta no es para Beglio, es para el futbolista que aplica un codo sobre Álvarez Martínez, Peñarol tiene otro penal a los 46 minutos de la primera parte, ¿qué viste, da Silvaira? Se toma la cara, caído, el Canario Álvarez Martínez, no repitió todavía la imagen, la televisión, como para saber si hay golpe, allí de parte del zaguero bohemio, sobre el jugador de Peñarol, si, mete el brazo en la cara, claramente, el jugador de Wanderers, para mí, hay penal. Penal bien cobrado por parte de Stojic, de Emiliano García, sobre el Canario Álvarez Martínez, parece raro, increíble que los jugadores hagan este tipo de tontería, ¿no? Había resuelto ya, Mauro Silveira, y otro penal que tiene Peñarol a favor, hace pocos minutos, a los 40, malogró uno Cepelini, veremos quién ejecuta ahora, si será Cepelini nuevamente. Va de vuelta, va de vuelta Cepelini. Bueno, insólito lo de Emiliano García, ¿eh? Increíble lo del número 23 de Wanderers, una pelota llovida, donde Silvaira salía, se preocupó más de ponerle la mano en la cara al Canario Álvarez Martínez, que de ir a buscar la pelota, o de hacer pared para que saliera su compañero, el arquero, increíble, increíble. Bueno, Cepelini irá por la revancha, abre los brazos, Mauro Silvaira, si escucho. Si hubiera venido a dar, era un saldo de Canario. Ah, mirá, bueno, buen dato, aporta el Toto, ya ampliamos después del tiro de Cepelini, toma la misma carrera que hoy, brazos en jarra, va a patear fuerte en esta, va a intentar asegurarlo, va Mauro Silvaira, ahí está el arquero agazapado, Cepelini, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Pablo Cepelini, lo tiró a la derecha, volvió otra vez sobre el palo zurdo Mauro Silvaira, se escapó ahora de la pelota y guardameta porque entró por el otro lado, y Cepelini, a los 47, marca la apertura del score, tuvo que patear el segundo penal para convertirlo, había fallado a los 40, Peñarol 1, Wanderer 0, Cepelini el gol Toto. Un absurda falta del zaguero de Wanderers, aunque reitero, cuando se pasa la jugada, en el momento en el que va en envío profundo hacia el Canario de Álvarez Martínez, en el momento en que parte el pase este está adelantado, si hubiera abrido VAR, seguramente se hubiera cobrado el fuera de juego, no hay VAR, penal a favor de Peñarol, y esta vez sí, convirtió bien Cepelini. Bien rematado el penal en esta oportunidad por Pablo Cepelini, le pegó fuerte abajo contra el palo derecho a la izquierda, fue Mauro Silvaira, un gol importante por el momento en el que llega, cuando se muere la primera parte en un partido parejo, lindo, entretenido, Peñarol tuvo dos penales, uno lo malogró, el segundo la mandó a guardar, Peñarol se va con ventaja parcial, al cabo de los primeros 45 minutos, bien rematado. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.